Vamos acerca de toda la situación que se está generando en el sector del Naranjo. Magalí, muy buenos días, se encuentra en línea telefónica Magalí Alvarado, nuestra compañera periodista. Magalí, te saludan Vicky Castillo y Pilar Núñez para que nos comentes cómo está la situación allá en el sector del Naranjo, que sabemos que es bastante complicado. Buenos días. Buen día, Pilar y Vicky. Nosotros estamos ubicados específicamente en ese lugar, en el Buneval Naranjo. Acá nosotros estamos en una situación bastante tensa, ya que hay varios kilómetros de tránsito vehicular los que están haciendo cola acá en este sector. Esto por un árbol de grandes dimensiones que cayó en horas de la madrugada en este sector, específicamente en la avenida que se dirige hacia el periférico. Sin embargo, nosotros desde la mañana estamos en este punto para trasladarle todos esos detalles a usted, amigo televidente, le repito, en el área del Naranjo. Sin embargo, también tenemos entendido que a la altura de Bosque de San Nicolás toda esta ruta ha colapsado, ya que las personas que se dirigen hacia sus trabajos en estos momentos se encuentran haciendo cola. Según ya lo que nos indicaban los automovilistas, se están tardando entre 45 minutos y una hora para pasar en ese sector. Tomemos en cuenta que únicamente un carril está habilitado en este punto, ya que este árbol, pues por la saturación de suelo y también ya como se le había informado a usted, amigo televidente, la fuerte lluvia continuará durante las próximas horas acá en el territorio nacional. Incluso en este momento se puede sentir una fuerte llovizna en este lugar, tomando en cuenta que eso también genera tránsito vehicular y peligro para las personas que se conducen a excesiva velocidad, tanto en las vías directas y también las personas que se conducen a bordo de una motocicleta, ya que tomemos en cuenta que al momento que el agua se mantiene en la cinta asfáltica, esto puede provocar que el aceite que está derramado en esta pueda salir nuevamente y de esta forma pues ya los conductores pierden el control del volante a causa de esto mismo. Esto podría ser una de las razones, incluso las razones que nos han dado a nosotros los expertos que han comentado este tema y también han dado medidas de prevención para todos los guatemaltecos que se transitan específicamente al momento que está lloviendo. Sin embargo, este árbol, como ya les mencionaba, continúa en este punto. Esto está generando bastante tráfico vehicular en este sector. Ya como les mencionaba, son varios puntos los que han colapsado. Acá una de las vías alternas sería el área de la calzada San Juan. Sin embargo, también se ha notificado y en redes sociales los guatemaltecos han expresado su malestar, ya que esta es otra vía que aún continúa con bastante tránsito vehicular. Ya como les mencionaba, el colapso en bosques de San Nicolás y colinas de Minerva. Los pobladores de este sector pues se encuentran bastante afectados por este árbol caído. Sin embargo, ya se encuentran acá las autoridades de limpieza y también la Policía Municipal de Tránsito de Misco, el cual está regulando el tráfico vehicular en este punto. Ya que como les indicaba, los guatemaltecos se dirigen hacia este lugar. Están bastante afectados por este árbol. Incluso ya las personas están tratando la manera de despejar el área, ya que son tres carriles los que usualmente son utilizados por los guatemaltecos. Y hasta esta hora de la mañana solo uno se encuentra habilitado por todas las ramas y todo, como yo les mencionaba, toda la basura que se encuentra en este lugar. Ya que acá también hay bastantes rocas. Esto puede dificultar el tránsito vehicular en este sector para las personas que se dirigen hacia el anillo periférico. Usted está observando en estos momentos que prácticamente acá también hubo un derrumbe, este mismo derrumbe que provocó que este árbol cayera esta mañana, en la madrugada, mejor dicho. Y como ya les mencionaba, acá ya se encuentra regulando el tránsito vehicular y también tenemos personal de la Policía Nacional Civil que se encuentra en este punto para resguardar el área. Nosotros le estamos informando acerca de eso para que usted tome sus medidas de precaución. Y si se encuentra en casa y usted necesita salir, pues también tomar en cuenta esto, ya que el tránsito vehicular está bastante extenso. Y como ya les mencionaba al principio, las personas están indicando que tardan más de una hora al poder pasar por este sector. Al momento de la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto, Pilar, y que ustedes allá en el estudio me comentan si tienen alguna pregunta. Sí, Magalí, nos gustaría saber si tienen ustedes alguna idea de cuántos kilómetros de congestionamiento hay ya en este sector antes de salir hacia el área del periférico. Lo pregunto porque hay muchas personas que están observando el noticiero en este momento y que viven en ese sector y necesitan transitar. En efecto, según lo que nos comentaba acá la Policía Municipal, son un aproximado de 3 a 5 kilómetros los que están obstruidos por ese tránsito vehicular. Eso, como ya les mencionaba, únicamente un carril está habilitado para las personas que deseen pasar por este punto. Incluso para ellos está siendo bastante complicado. Se tiene un carril reversible, pero este también se podría decir que tiene muchos automóviles los cuales están tratando de llegar al anillo periférico por este punto. Por otro lado, también se toma en cuenta que las personas que se transitan hasta este lugar lo hacen y de esta misma forma se paran su automóvil a tomar algún tipo de fotografía o video. Y esto causa que el tránsito vehicular se ponga más pesado en este punto. Así que las recomendaciones ya se les ha brindado a las personas que necesitan pasar por este lugar. Si se encuentra en casa, también tomar esto muy en cuenta, ya que el tránsito vehicular en este punto está bastante pesado. Y de esta forma usted puede atrasar su viaje. Ya como les he mencionado, únicamente un carril está habilitado en este punto. Las autoridades ya han informado cuánto tiempo tomará las labores que se están realizando en el lugar. Sí, Pilar, te comento que ya se está haciendo todo el trabajo de limpieza en este punto, ya que este árbol en la hora de la madrugada tapaba prácticamente los tres carriles de ese sector. Sin embargo, ya se pudo habilitar únicamente uno. Y todas las ramas que cayeron en este lugar ya están siendo trasladadas por la Policía Municipal de Tránsito. Y también se espera que en unos momentos llegue el equipo de limpieza, específicamente para que pueda transportar estas ramas a bordo de un automóvil y de esta forma despejar más rápidamente la vía. Sin embargo, como ya les mencionaba, pues todo esto está siendo, por el momento, se está poniendo a un lado de la carretera para que no pueda obstaculizar el tránsito vehicular. Pero también ya se espera que el equipo se haga presente para que puedan retirar todas las rocas y la arena que está en ese lugar. Esto por el derrumbe que ocurrió en horas de la madrugada, según lo que nos han indicado, esto podría tardar aproximadamente de tres a cuatro horas. Pues hay que tener paciencia. Queremos agradecerle a Magalí Alvarado por este reporte y sobre todo para que usted esté bien informado. Le damos a conocer qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana en este sector. Recordemos que es bastante complicado, sobre todo porque, tal como nos comentaba Magalí, si usted en este momento está sintonizando Noticiete, le vamos a hacer un recuento de qué es lo que ha pasado en el sector del Naranjo. Si usted vive cercano a este punto y tiene que salir hacia el área del periférico, se va a encontrar con un fuerte congestionamiento. Estamos hablando de un aproximado de cinco kilómetros de congestionamiento vehicular de todos los que vienen de bosques de San Nicolás, de todos los que tienen que transitar por el Boulevard del Naranjo para salir hacia el periférico. Y es derivado de este árbol que se desplomó, prácticamente se cayó, hubo un derrumbe y obstaculizó durante la madrugada. Tres carriles completos han hecho ardua labor de limpieza y hasta el momento ya lograron por lo menos habilitar uno de los tres carriles. Y es que al parecer desde muy temprano el escenario era de un colapso total del tránsito. Afortunadamente, porque siempre hay que tratar de encontrarle el lado positivo, es que esto se dio en las primeras horas. ¿Por qué el lado positivo? Porque no estamos hablando de un horario como seis, seis y cuarto, seis y media, en donde ya hay más afluencia vehicular. Esto entonces le da a las autoridades una ventaja para reducir, como ya nos informaba Magalí Alvarado, de tres carriles que estaban afectados a uno que es en el que actualmente se está laborando. El impacto persiste, pero el escenario del colapso que se daba hace algunas horas, pues afortunadamente ya va variando. Empieza a fluir, digamos que hay que tener paciencia. Ya están las autoridades tomando cartas en el asunto, las cuadrillas de limpieza se están dirigiendo al lugar, tal como lo han informado las autoridades, y obviamente van a empezar a trabajar para poder liberar por lo menos otros dos carriles. Por favor, mucha precaución, si usted tiene que transitar en este sector, paciencia, recuerde mantener una buena distancia entre automóvil y automóvil, porque definitivamente pueden haber también colisiones, porque a veces en la desesperación las personas ofuscan, empiezan a tener una actitud bastante negativa ante una situación como esta, que obviamente es comprensible, pero por favor, siempre mucha, mucha precaución con esto. Y es que Vicky, se pueden distraer también por tratar de observar qué fue lo que pasó, cómo van los trabajos, entonces es muy oportuno también lo que tú mencionas. Hay que fluir, no detenerse a observar. Por supuesto. Eso es lo más importante. Pero bueno, información importante para que usted la tome en cuenta, por supuesto hay novedades, sobre todo porque sabemos que hay varios lugares en todo el país en donde presenta una situación similar a esta, que está vulnerable a derrumbes, está vulnerable a deslaves, a desbordamiento de ríos, así es que por favor siempre precaución en este sentido. Pero bueno, vamos a continuar con más información, vamos a cambiar de tema porque es importante que...